TRI, TRI, TRIBO URBANA TRI, TRI, TRIBO URBANA TRI, TRIBO URBANA Tenés un bebé en la casa y comenzás a cantar el arrorró a la hora de arroparlo, a la hora de acunarlo pero qué significa o qué queda en nuestro inconsciente de esas canciones que nos cantan cuando somos neyes Milagros, vos sos maestra jardinera Sí, yo soy maestra jardinera Ajá, ¿por qué elegiste ser maestra jardinera? Porque, bueno, vengo de una familia mi mamá era directora de escuela la tenía mi hermana de alumna y bueno, yo jugaba a corregirle y a ser maestra jardinera y después, bueno, el tiempo parece que fue encauzando Sí y me ubiqué ya como vocación, digo, ¿no? ¿Y en esa vocación cuánto tiene que ver el hecho de los más chiquititos en tu vida? Bueno, la infancia es lo que a mí me lleva digamos, a conformar un proyecto que se constituye como las mil y una infancia con lectura y música ¿Qué significa? Lo que nosotros hacemos puntualmente del proyecto es promover lecturas y canciones y las lecturas que elegimos como referente yo la tengo a María Elena Walsh pero también elegimos otras lecturas contemporáneas que tienen que ver con Elsa Boreman ¿Qué nos dejan en la infancia las canciones de cuna? Y bueno, en las canciones de cuna yo te podría preguntar ¿Qué te acordás vos de las canciones? Yo, en la Rorró seguro En la Rorró Seguramente tu mamá te ha sostenido Claro Te ha mirado y es parte de ese entorno de canción de cuna Ese mecer, ese mirar, sostener, darle un lugar que establece el vínculo de mamá e hijo y que la maestra jardinera también lo puede usar como una estrategia pedagógica en las salas de cuna porque bueno, ahora la ley te abre más campos para ser como maestra jardinera atendés a chicos de 45 días porque las mamás trabajan más la profesora de jardín de infantes tiene todas las estrategias y todas las herramientas para no cuidar sino atender a ese niño desde el orden pedagógico y lúdico Claro En esto de las canciones ¿Cuáles nos recomendás para poder no solamente para la maestra jardinera o para las mamás sino para esos tíos para esos abuelos que quieren tonificar por llamar de alguna forma esa relación entre el infante y el adulto Bueno, hay una canción que a mí me encanta que es una canción colombiana que habla de esa niña que uno tiene que se quiere dormir y se despierta es muy chiquitita y que dice Una niña tengo chiquita bonita que no tiene sueño y a mí me lo quita yo quiero dormirla dormirla quisiera y ella abre los ojos y juega que juega y viste que se duermen que no se quieren que se despiertan que no tenemos chiquitos sobre todo viste que si te despiertan bueno pero también esa canción da un mensaje que la niña que tenemos no se nos duerma ¿no? también esa niña quiere jugar como cierre esto de no dormirnos bueno muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes